El castigo inesperado de Felipe a una de sus hermanas, el rey toma partido entre Elena y Cristina. Una imagen para el recuerdo. El rey Felipe al volante de su propio coche. En el asiento del copiloto, su hermana Cristina. Se les ve relajados. El rey conduce en dirección a la boda de su ahijada, Victoria López Quesada. Hace más de seis años desde que pudimos ver a los hermanos juntos. Muy juntos. Nada de apariciones casuales en la misma sala o asistencia a cumpleaños o entierros en familia. Felipe y Cristina comparten coche y confidencias. En otro vehículo, la infante Elena. Va con su hija Victoria Federica. También acuden a la boda de la ahijada de su hermano. Todos mantienen una relación muy cercana con la familia López Quesada. Victoria Federica, de hecho, es íntima de la novia. El gesto de la infanta nada tiene que ver con el de sus hermanos. Mientras Felipe y Cristina se les ve relajados, a Elena la atención se le transparenta. Algo ocurre en el interior de Zarzuela. Mientras todo el mundo comenta la ausencia de la reina Leticia, la realidad es que el mensaje de Zarzuela va por otro lado. La reina nunca tuvo intención de acudir a este enlace. Un viaje a París para asistir a los Juegos Paradímpicos lo ha puesto muy fácil. Leticia cumple con su agenda la única reina que lo hace mientras su marido acude a la boda de su ahijada. La relación de Leticia y la familia del rey nunca ha sido demasiado cercana. El gesto del rey Felipe con sus hermanas Cristina y Elena. Una enorme planificación en Zarzuela para la asistencia a esta boda. La ausencia de la reina Leticia hacía necesario pensarlo todo muy bien. El viaje de Leticia a París estaba previsto desde hacía tiempo. La reina no iba a acudir a la boda privada de la hijada del rey Felipe. Un acto familiar de los borbones que prefería saltarse. No es la primera vez que evita este tipo de eventos. Tan sólo ocasiones muy contadas como funerales y cumpleaños han cambiado los planes de la reina. Una vez más, Leticia en el punto de mira. El rey sí iba a acudir a la boda. A su lado, la infanta Cristina. Sin sus hijas Leonor y Sofía y sin su mujer, hubiese sido una imagen algo extraña ver al rey conduciendo en solitario su propio coche. Pero a la hora de elegir, lo tuvo claro. Los hijos de su hermana, Juan e Irene Urdangarín, también asistían a la boda. Lo hacían en su propio coche a distancia de su madre. Esta prefería ir junto a su hermano. La imagen de ambos juntos es, sin duda, el inicio de algo nuevo. Zarzuela nunca deja nada a la improvisación. Hace pocos meses, Felipe y Cristina ya coincidieron. Era en la entrega de las becas de la Fundación La Caixa donde Cristina trabaja. En ese momento no posaron juntos. Y eso que estuvieron a escasas sillas de diferencia. Ningún contacto ni referencia, al menos delante de las cámaras. Era sólo el primer paso. Una noche pensaba en tu traición. ¿Cómo fuiste capaz de ir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos. No aguanto este tormento. Me muero de dolor. ¿Pero qué voy a hacer si el destino es así? Te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz. Estoy lejos de ti. Y tengo un nuevo amor. ¿Por qué con tu traición? Mataste mi ilusión. Y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición. ¿Cómo fuiste capaz de herir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos. No aguanto este tormento. Me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas. Encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo a ti te quise. Falsa mujer. Quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire. Y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte. Yo no he sido un cobarde. He logrado olvidarte. Falsa mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!